Música Vamos a estar conversando sobre otros temas re importantes que tienen que ver con la fecha que se aproxima que es el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres Este festival que hemos llamado Nazareno Florece, bueno es la primera vez que lo realizamos en este predio y es una actividad que la pensamos en el marco del 25 de noviembre que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres Así que bueno, en ese contexto estamos acá feriando, que es algo que hacemos ya en estos barrios Estamos en el previo de Jesús, digamos del barrio Goyena, en calle Pedro Goyena y Cacheuta Bueno, es un evento que lo hemos hecho ahora recién La feria se hace para ayudar a los vecinos, que cada uno aporte un poquito de lo que ellos tienen para vender ya sea ropa usada, ropa nueva, yo hago panificado, caserito y bueno, para eso, para ayudarnos entre todas y también lo que decidimos hacer fue traer e invitar a algunos artistas, música en vivo para que participen y dejar como una consigna o un mensaje en las paredes del barrio así que también hemos estado pintando un mural colectivo que lo fuimos pensando con las feriantes en relación a mensajes e imágenes que queríamos que estuviesen representadas y que bueno, que también eso, la lucha por las mujeres quede, digamos, en las paredes de este territorio y además, bueno, también hoy nos ha estado acompañando Verónica Carniel que es la mamá de Abigail Carniel que hace más de siete meses que, bueno, está desaparecida la justicia ha dicho que, bueno, ella ha sido asesinada pero no se encuentra así que la verdad que estamos acompañando su lucha porque entendemos que la justicia tiene que dar respuesta y buscarla ...pidiendo que busquen a Abigail y pidiendo justicia por Abigail y que los culpables paguen y que el gobierno y la justicia pongan cartas en el asunto y que una vez por todas haga algo en el caso de mi hija y en el caso de tantas como siempre hemos pedido Muchas gracias por darme espacio para seguir en la lucha para ver que estamos en la lucha y no lo vamos a quedar en el tiempo vamos a seguir día tras día Gracias a las chicas de Soy Nosotras que hemos compartido un montón de cosas Hola, buenas tardes, yo soy Laura soy de Soy Nosotras el sábado 20 nos juntamos en la Feria Nazareno que son Nazarenos, somos un grupo de mujeres que llevamos cosas usadas, panificaciones, de todo para ayudar, para ayudar en nuestras casas al día al día así que están invitados para los que quieran compartir lo hacemos los tres primeros sábados del mes de 17 horas a 20 horas en la calle Río Salado y a Casubi de que es un Nazareno los esperamos, pueden traer de todo, lo que más quieran y lo más importante es compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!